Las primeras familias del sector Calaverita del barrio San Roque ya inician el operativo Mudanza, ya que las aguas ya inundan sus viviendas. Manifestaron que no tienen recursos y que hasta el momento no cuentan con apoyo de autoridades. ¿Cuáles son las aguas ya preparadas más? Sí, cuando hubo una gran altura, no sé si no hay alguna altura. ¿Cuáles son las aguas ya? No sé, también tratando de altura, porque la Polideportiva, según la otra, la Bizarra, la Icatuanguache, ahora se destina en base y se puede ver. ¿O más o menos gente de autoridad, ¿cuáles son las aguas ya? No, no hay nada más, según Antonio, le dije, yo le dije a esta municipalidad, yo no le dije a la Intendente. ¿Cuáles son las aguas ya? Ya se han engañado con la gobernación, pero no hay nada más. ¿Cuáles son las aguas ya? Sí. ¿Cuáles son las aguas ya? Sí, ya se han engañado con la Cacuacuara, nos empatan a la altura, porque la gente se llama Carpajá, no le dije a la Cacuacuara. Mientras que Cacuara se abre el lugar y se abre el destino. ¿Pero ir al albergue, se puede ver un pepe, o pipotar un terrenito y vamos a ponerlo en la Vendecarpa? ¿De qué calcula eso? Según la posibilidad, la Polideportivo Borreja, hay que ir a la Cacuacuara y hay que ir a la inundación, y hay que ir a la Cacuara. ¿Vos a la mitad? Sí, por ejemplo, en la Cacuacuara, cuatro mitas. ¿Cuatro mitas? Sí, señor. ¿Y quién debo ir a cocinar más al menos? Sí, pero ya nos empatan a la Cacuacuara y en la Cacuacuara. Porque hay que ir a la Cacuacuara y en la Cacuacuara. ¿Pero te ir a la Cacuacuara últimas horas? Sí, señor. Pues yo ir a la Cacuacuara, pero ya hay que ir a la Cacuacuara y que hay que ir a la Cacuacuara. Gracias, Tania. Dale. Señora, ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿De algún vecino hay que ir a la Cacuacuara y ahorro? Sí, es. ¿Por qué tarea? Sí, no. ¿En la Cacuacuara? ¿Y qué tarea? A la Cacuacuara. A la Cacuacuara. Sí. ¿Tú ven a la Cacuapa y la Cacuara? Sí, todavía hay que ir a la Cacuara y no ver a la Cacuara y no ver a la Cacuara y a la Cacuara. Ahora vamos a la Cacuarea. ¿Gan dos años ya llevo a la Cacuara? No llevo a la Cacuara y les voy a la Cacuara y desgraciatorio. ¿Tú ven a la Cacuara y se acuerdan un baño. 6 años, 6 años ¿No te vas a pasar a la mamera o a la mamera? No te vas a hacer eso porque no te vas a dejar de darse. ¿Algo más allá de un día más o te vas a ir a la mamera? Sí, ojalá que te vas a ir a la mamera. ¿Vos estás a la mamera? ¿De qué? ¿Vas a la mamera? Licechy Carvalho